Soy Elvira Romero, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Ensenada. Sé lo importante del trabajo y, sobre todo, conozco la mejor ruta para Ensenada. Una ruta donde los ciudadanos sean lo más importante. Sabemos que con determinación, esfuerzo y disciplina iremos por la ruta correcta. Este 2 de junio, la ruta es de este lado. ¡Vota! Elvira Romero, Presidente Municipal de Ensenada. Movimiento Ciudadano.